Entonces, son muy buenas las relaciones con Estados Unidos y en lo personal llevamos muy buena relación con el presidente Trump, perdón, con el presidente Biden. ¿Sabe de qué quiere hablar el presidente Biden con usted? No, no, pero creo, pienso que puede ser eso, porque vamos a tener una cumbre, van a estar con nosotros el primer ministro Trudeau y el presidente Biden. En diciembre vienen a México y puede ser que sea para ese tema. ¿A qué hora tiene esa llamada? Se acordó a las cinco y media, pero vamos a estar nosotros llegando, yo creo que sí nos va a dar tiempo, a Ciudad Victoria, pero desde allá podemos hablar.